No creíamos en él Ese se siente... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vamos a parar a esta farsa Yo nunca creí en el juego del encor No sé seguro si lo hicimos bien Ah, eso es una buena broma Pero estamos en encor entonces Eso sí se acabó Parece que sí Él estaba probando a la gente No sé qué estoy diciendo ¡Vamos a la droga! ¿Qué dijo? ¿Qué alguien? No sé siquiera Se fue, buscó gente, eh Sí Ok, va a tomar como dos o tres encor Ahora sí Pero sí les digo que están en encor ¡Woo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!